La votación anticipada ha comenzado para las elecciones de mitad de mandato de noviembre en el estado de Texas. A partir de hoy a las 7 de la mañana, los residentes iniciaron con su voto temprano. Durante las dos próximas semanas, los residentes del estado podrán elegir en las urnas de sus respectivos centros de votación. Vine a votar no solo porque es mi obligación, pero también porque tengo tres nietos. Creo que es muy importante para todos los hispanos que votemos. Es la única forma de que las cosas sean mejores. En las principales contiendas a nivel estatal serán la de gobernador, vicegobernador, fiscal general, controlador y comisionado de tierras de Texas. Además, se elegirán 36 miembros de la Cámara de Representantes en Washington, así como importantes cargos a nivel condal y de ciudades. Yo tardé entre 5 y 10 minutos y ahora si usted puede ver hay una cola muy larga. Entonces, si ustedes esperan para el día 8, creo que va a ser un problema, va a haber colas más largas. En los lugares de votación aceptarán licencias de conducir de Texas, licencias de armas de fuego de Texas emitidas por DPS e identificaciones de Texas como pasaportes, entre otros. Pueden ir a harrysvots.com para ver la locación más cercana o si se les hace más fácil hablar por teléfono, llamar al 713-755-6965. Pero eso les recomendamos ya que tenemos una de las boletas más largas de la nación y definitivamente del estado. Las elecciones anticipadas iniciaron con 99 centros de votación abiertos en el Condado Harris y los residentes pueden votar en el centro que les corresponde, dependiendo cuál sea su dirección. Recuerde que las elecciones anticipadas terminan este 4 de noviembre. Reporto desde Houston, Texas. Coni Flores, Estrella TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!